Mi gente linda, seguimos aquí, nos encontramos en el día de hoy, en el principio de lo que será la 15 milla de New York Road Runners dedicada a Tech Corby, el primer afroamericano en correr distancia maratón olímpico. Y me encontré con un amigo, compañero aquí, participante, corredor, el cual, ¿cuántos años te tiene maestro? 80 años, señores, de nacionalidad ecuatoriana, hablame un poquito, ¿cuántas carreras ha completado este año? Este año únicamente 3, ¿y qué pasó maestro? Porque después de la pandemia no habían terminado nada, entonces no he corrido como un patrón, recién se entra, era corrido de Champions League, de las 5 millas, que era el primero en mi categoría. ¡Ah! ¿En el 80? De 80 años de carrera. Ah, no, pero es tremendo, es importante eso. También la milla de la quinta avenida, que era el primero en mi categoría, y los 5 kilómetros en España, en el Cabin, 5 kilómetros en el primero. No tengo 3 kilómetros ahora, en mi categoría. En su categoría, señores, y no hay edad para correr, este es un campeón en su categoría de edad. Pero lo más importante es que cuando tú llegas primero en tu categoría, eso te da más motivo de seguir adelante, porque eso pasa normal, porque tú no estás buscando llegar primero que nadie, es solamente que tu entrenamiento y el resultado han beneficiado el día de la carrera, ¿eso correcto? Claro, en verdad, uno lo que importa es llegar, saber correr, terminar la carrera, pero cuando hay dos futuros hay ganar mucho mejor. Lo importante es para el club de uno, porque Issa le está haciendo que quiere mejor que el primero. ¿Cuál es tu club? El Westside Grandest. ¡Ah, pero que tú estás con lo duro! Ese es el club, de los cinco clubes más potentes de aquí, de Nueva York. ¡Ese es uno! ¡Vil está! ¡Ay, que Leonor está bien, brother! Hace tiempo era bueno, en el Master había ganado, nací, había vencido en unidad como 5 veces, pero en todos gané como el mejor Master, en el 96 y en el 98. Mira, te voy a presentar más tarde un amigo, un compañero nuestro, se llama Roberto Rodríguez, pero le llaman Capiro. Él es dominicano y está compitiendo en la categoría de 65 en adelante. Y él también es un señor muy activo y se mantiene haciendo su ejercicio y entrenando, pero no se pierde una carrera de aquí. Y yo creo que él hace toda. Saluda Roberto Rodríguez en Capiro. Encantado, para mí va a ser un placer conocerle en Cataluña. Sí, sí. Bueno, yo te voy a desear lo mejor en la carrera de hoy y esperamos verte pronto. ¿Cuál es tu próximo evento? No sé todavía cuál, pero ya se acaba el año. En enero será. En enero será de ver cómo viene el calendario de las pruebas y para ver si se encuentran quién va a estar aquí en Cataluña. Porque prácticamente estoy unos cuatro meses de saldo ya, desde la Champions League prácticamente estado entrenado. En la pandemia nos arruinó bastante, como dos años sin la jornada, sin poder salir y luego después no había corrido la marazón. Sí, exactamente. Wow, increíble. Pero estamos en la carrera. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis Flores. Luis Flores, señores. Conversamos con Luis Flores, veterano corredor ecuatoriano aquí en Nueva York. Bueno, yo te voy a decir lo mejor en el día de hoy y que el próximo año participes en más carreras y vayas sosteniendo más triunfos. Claro, hace años fui ganador de la Equalife, pero aquí fui el primero. Ah, pero tú no eres un improvisado, tú eres un máster. Antes yo era mi güey. Ah, pero todavía lo importante es que tú estás vivo y estamos participando. Oye, el que pierde es el que no participa, déjame decirte. Exacto. Bueno, saludos a Julio que está grabando este video y para mí fue un placer. Dígame, siga. Ya, porque eres blamito, digo. Viejo el viento siempre sopa. Es, está filosófico el hombre. Está tirando la suya. Bueno, mi gente, ya usted sabe, David Núñez, Dominique Garrones, comunidad de Corredor Dominicano. Encantado, ha sido un placer conoceros. Muy buena suerte a ustedes. Gracias. A ustedes encontraros de las próximas carreras. Ya lo saben, suerte. Encantado para disfrutar.